Los sueños de Dios son mayores, lo sé Él hará lo que es mejor para mí Él va más allá de lo que puedo ver Él hará lo que no puedo hacer Los sueños de Dios son mayores, lo sé Él hará lo que es mejor para mí Él va más allá de lo que puedo ver Él hará lo que no puedo hacer Dios va a cumplir todos sus planes en mí Él hará mi sueño realidad Soy pequeño y fallo Pues sólo Él es Dios Él hará lo que es mejor para mí Los sueños de Dios son mayores, lo sé Él hará lo que es mejor para mí Él va más allá de lo que puedo ver Él hará lo que no puedo hacer Dios va a cumplir todos sus planes en mí Él hará mi sueño realidad Soy pequeño y fallo Pues sólo Él es Dios Él hará lo que es mejor para mí Él hará lo que es mejor para mí Yo confío, sí Yo confío, sí Yo confío, sí Yo confío, sí Que Dios va a hacer lo imposible en mí vivir Yo confío, sí Yo confío, sí Que Dios va a hacer lo imposible en mí vivir Yo confío, sí Yo confío, sí Yo confío, sí Yo confío, sí